Marginado, golpeado, herido, humillado y siempre infravalorado. Esta es la historia de como un chico joven, solitario y aparentemente sin fuerzas, se convirtió en el campeón de la gente, en la inspiración de muchos y en la envidia de otras. Él es... Hipomacanaochi. Hipo comenzó su viaje como un joven tímido y marginado. Creció en silencio, ayudando a su madre en la tienda de pesca familiar, mientras soportaba las humillaciones y el abuso de sus compañeros de escuela. Siempre fue un chico callado, el que no respondía, el que simplemente bajaba la cabeza y seguía adelante. Para Hipo, la vida era un peso constante, pero nunca dejó de ser amable, ni perdió la esperanza de encontrar su lugar en el mundo. Todo cambió un día cuando en medio de otra brutal paliza fue rescatado por Mamoru Takamura, un boxeador profesional que entrenaba en el gimnasio de Kamogawa. Ese encuentro marcó el inicio de una transformación profunda. Takamura, viendo el potencial en el joven, lo llevó al gimnasio y lo presentó en el mundo del boxeo. Al principio, Hipo no sabía si tenía lo necesario para enfrentar semejantes desafíos, pero cuando golpeó un saco de arena por primera vez, sintió algo despertar en su interior, una mezcla de alivio y de poder que nunca había experimentado antes. Mientras otros confiaban en su habilidad innata, Hipo se levantaba antes de la amanecer y entrenaba hasta que sus músculos no podían más. Sabía que no era el más rápido ni el más fuerte, pero su perseverancia y determinación eran inquebrantables. Bajo la tutela del veterano entrenador Kamagawa, Hipo empezó a desarrollar su propio estilo, basado en la fuerza bruta, los golpes poderosos y una resistencia inhumana. La primera prueba llegó en el torneo de novatos, donde Hipo se enfrentó a boxeadores con más experiencia y habilidades. A pesar de la presión y el miedo que lo asaltaban antes de cada pelea, entraba al ring con un solo objetivo en mente, nunca retroceder. Hipo sabía que no podía igualar el talento de sus oponentes, pero su corazón era más grande que cualquier habilidad. Golpe tras golpe, caída tras caída, Hipo se levantaba impulsado por el deseo de demostrar que el trabajo duro podía superar cualquier obstáculo. En el ring, Hipo empezó a destacar por su capacidad de soportar castigos que habrían derribado a cualquier otro. Sus oponentes lo subestimaban al principio, creyendo que su actitud reservada era sinónimo de debilidad. Sin embargo, cada vez que se levantaba del suelo más fuerte y decidido, quedaba claro que estaban frente a alguien extraordinario. El punto culminante de su ascenso llegó en la final del torneo de novatos. Frente a él, un boxeador con más talento y técnica. Hipo sabía que sería una batalla brutal, y lo fue. Cada salto fue una guerra de resistencia y voluntad, pero en el fondo Hipo tenía algo que su oponente no, el deseo de no fallar a sí mismo ni a las personas que lo habían apoyado. Cada golpe que lanzaba recordaba todo lo que había pasado. Desde el chico marginado hasta el boxeador que se había ganado su lugar en el ring. Finalmente, con un poderoso gancho, Hipo derribó a su oponente y se coronó campeón de novatos. En ese momento, el joven que una vez fue abusado y marginado se transformó en un símbolo de esfuerzo y superación. Hipo no solo había ganado el título, había ganado el respeto de todos, demostrando que aunque el talento puede abrir puertas, es el trabajo duro y la perseverancia lo que realmente te convierte en campeón. Aquellos que aman lo que hacen no se conforman con ser buenos, quieren ser los mejores, no porque tengan un don especial, sino porque están dispuestos a darlo todo. El talento puede ser una chispa, pero el trabajo duro es el fuego que lo mantiene vivo. Los grandes atletas no nacen en un momento de gloria, nacen en el esfuerzo diario, en cada gota de sudor que cae cuando nadie está mirando, cuando el mundo está dormido y ellos siguen entrenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!